¡Ey, la cámara! En vivo y en directo, puro sentimiento aquí en el Estadio Municipal. Estadio Municipal Estadio Municipal Estadio Municipal Andrea Maestre Azulena La Casa Santiago Bajo la dirección musical del centro Adiós la primera ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Ya estamos con seis El público hermoso El público maravilloso de casa Eso es Nuestro público excelente Buenas noches Obserciéndote La lluvia excelente para la gente excelente Ya llegó y hasta aquí Un número uno Sentimiento ¿Dónde estamos? La reglaza que es una cosadita Bien felices ¡Vamos a la lluvia! A la lluvia Que yo vim明é Un pliego No toca'mgal Enunco Subirnos Subirnos temporarily Sincer Room El futuro Si Sorlar Nos Callar ¡Gracias! 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 ¿Cómo que? ¡Gracias, 6ал1! ¡Qué bonito Chami! ¡Qué bonito chami! ¡Qué bonito chami! ¡Qué bonito chami! ¡En el escenario! ¡Y el héroe es a ti! ¡Rupo, rupo! ¡Puro! ¡Sentimiento! Para poder me agarrar, poder me agarrar, un público tan maravilloso, tan encantador, tan trabajador ¿Dónde será que la chica es por el sentimiento? ¡Baila que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Vosa que goza! ¡Hey, hey! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva ese abrazo! ¡Viva felices! ¡Oh, oh, oh! ¡Siga su grito! ¡Yo quiero estar bien, vamos a la gente más alegre! Buena, buena noche, todo el mundo cómo está Buena, buena noche, todo el mundo cómo el sad Oye si mujeres con la mano para arriba Oye si mujeres con la mano para arriba De aquí, calla No puedo ser que me toquemos a bailar No puedo ser que me toquemos a gozar No puedo ser que me toquemos a gozar Así que cómete como tú quieras Así que cómete como tú quieras Muy bien, chica, buenas noches Adiós los aplausos Que se escuchen por favor Hoy hizo honor Isabel Enríquez Bienvenida a Casma Oye Yanny, estamos muy felices y emocionadas Porque hoy no es un día cualquiera Hoy día festejamos Hoy día bailamos y recordamos éxitos de puro sentimiento Queremos agradecer al señor alcalde Lucho Al arrepentir con el gobierno de la gente La revolución del fiesto de 2022 WR Producción es lo máximo Señoras y señores Hemos traído un tremendo cargamento musical de grandes golazos Para que puedas disfrutar, gozar, celebrar Las canciones que están impregnadas En lo más profundo de tu mente Tu alma, en tu brazo En vivo, en el directo Y ahora, lo que sentiamos Segundo por los sopís A su vela Y buena noche, Casma Y de las nuevas mujeres Que han sufrido por un amor A las suelteras Un día nuevo has jugado conmigo Un día nuevo subió mi corazón Y mis ojos lloraban al bebé Que a otras te daba Que a otras te daba Como un desacuérdate Un impidioso Un impidioso Un impidioso Un impidioso Me engañaste con tu besos Y te fuiste Un impidioso Un impidioso Un impidioso Un impidioso ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de mi ciudad 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 Invitamos a este maravilloso público Que ponga su mejor sonrisa de oreja Oreja, levante todo el mundo a su mano Que la mano se arriba Vamos a sonreír para las cámaras de puro sentimiento Muy bien Voy a ser el público que nunca se cansa Levántame la mano El público Que se va a quedar hasta las últimas consecuencias Porque ahora Se vienen Los grandes éxitos Las canciones que no nos entienden Ahora, el mismo y el directo La que salteamos Puro sentimiento Enconcierto Vamos a bailar la violencia ¡Vamos a bailar la violencia! ¡Vamos a bailar la violencia! ¡Vamos a bailar la violencia! Que no sé tú, la noche va Mi vida, mi lujo, eres tú Te da para ti, alma, mi ser Te río, tú, te agarrar verás Que no sé tú, la noche va Mi vida, mi lujo, eres tú Te voy a matar las casas Te da para ti, alma, mi ser No me siento unaativesa, pero no me siento una piedad. Y si le haces un guion, no me siento. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y si le haces un guion, te va a dar tu mano. ¡Toma con la madrugada! ¡Siempre la calidad de la educación. 1. 2. 1. 4. 5. 6. 8. 7. Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Una vez más, vamos a decir Quisiera ser Más fuerte, Rafa ¿Qué sé? Sí Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Oye, gracias, para salud, salud Y ahora Cerca, y eso ¿Qué va? Llébete lleno, toma tu chera Llébete lleno, toma tu chera El grupo va a ser el reloj de pesar Y cada uno está con la mano para arriba Levantando la bandita ¡Arriba, arriba! Policidad escasa ¿Qué está pasando así? En ese momento, el número que acabamos de se encuentra ¡Gracias! 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 Gracias.